qué pasa riders bienvenidos a un capitulillo más a un capitulazo nos vamos de excursión a Ainsa al Pirineo vamos a disfrutar de dos días de rutas por pura montaña y estamos aquí cinco colegas que lo vamos a disfrutar un montón así que vamos con la intro y os cuento dentro intro bueno riders os voy a explicar brevemente la ruta de hoy salimos de Isaba destino a Ainsa vamos a subir por la Rabelagua este puerto que tanto me encanta este puerto mágico para mí vamos a ir a Astalet vamos a ir por Coldumarie Blanc y de aquí vamos a bajar por portaleta formigal saliendo de Gáñigo Panticosa Viescas Broto al loro con este tramo que hemos descubierto en este viaje que de Viescas a Broto está muy muy mal todo lleno de gusanos pero en sentido contrario Broto Viescas ese carril está espectacular así que de aquí seguimos hacia el cañón del añisclo que por cierto el cañón del añisclo es esto del norte al final del vídeo os cuento por qué no vamos por aquí y destino final a Ainsa así que vamos con el vídeo bueno como os decía vamos a hacer una rutaca hasta Ainsa esta vez estamos en Belagua vamos a hacer gran parte de la ruta el sentido contrario de la guía de la Transpirenaica que os hice y que tanto os ha gustado si no lo habéis visto os dejo el enlace por aquí arriba estamos en un bonito día de verano hoy aquí en Belagua hace un día espectacular ya veis y como siempre verá el agua lleno de animales hay que andarse con mucho cuidado en esta zona con los animalicos mirenos de maquillos os voy contando un poco la ruta de aquí vamos a ir a Aret de Aret nos vamos a formigal todo por la zona francesa de ahí a Viescas Broto y cañón del añisclo lo veremos hoy como avanza el día acabaremos la ruta en Ainsa y mañana volveremos por el turmalet Ovisc y la selva de Irati así que ya veis que todo suena demasiado bien verdad va a ser un buen fin de hoy ya veis como está todo esto animales chaval por cierto aprovecho para comentar respecto a una duda que habéis preguntado muchos con la guía de la transpirenaica y es que me soléis preguntar qué clima suele hacer por estos lares incluso en verano pues mira ahora mismo estamos en pleno verano estamos al 9 de julio aunque ya sé que vosotros para cuando veis este capítulo va a pasar muchos meses pero es lo que hay abajo en Isaba hacía 27 gradazos 28 incluso 30 y aquí arriba en Belagua hemos bajado hasta 19 yo voy con chaqueta de verano totalmente perforada pero porque vengo solo para un fin de semana y he controlado bastante el tiempo pero aquí esto es muy cambiante sobre todo si subes altitud es posible que chupes algo de frío y te puedes comer niebla la zona de turmalet Ovisc y demás es muy probable que comas niebla así que yo os recomiendo siempre llevar si vais a pasar una ruta de varios días llevar algo touring no demasiado fresco porque lo podéis pasar mal así que es mi consejo yo por ejemplo hoy con la chaqueta de verano a las mañanas me pongo lo que es el chubasquero para hacer de cortavientos ya veis qué bonita esta zona del bosque encantado de Belagua esta parte de Belagua es la zona más divertida para rodar aunque el asfalto no están en tan buenas condiciones ya que la zona de Belagua antes de llegar al refugio son todotillas pero el asfalto está perfecto y aquí sin embargo esto es una carretera muchísimo más divertida ya veis ahí como está Iván gozándosela pero el asfalto está un poco más peleón y aquí tenemos la curva del escalestre entramos en Francia agua y niño como ha cambiado el paisaje chaval que pasada es una maravilla boludo viste menudo escalestre chaval vaya montaña rusa y pasada que diferencia altura chaval mira ahí la tierra que parece el cielo realmente ves la tierra tío jajaja esto como era el puerto de marie blanche algo así a saber con marie amor marie blanca como se diga en francés me flipa la montaña esa tío bueno riders estamos aquí en la vieja francesa en vieille hemos comido aquí la verdad que muy muy bien muy buen trato me ha encantado la gente se ha intentado hacerse entender que es algo que siempre me mosquea a mí personalmente de Francia tío que no hablan inglés yo tampoco hablo francés o sea pero normalmente se ofuscan cuando cuando no hablan su idioma pero esta vez nos ha tocado pues gente muy agradable que hablaba en inglés muy bien también así que espectacular bueno estamos camino a la runes que vamos a hacer el portalet para ir luego a formigal broto y el añisculo llevamos una buena tanda de kilómetros y eso que veis a la izquierda pues es las montañacas tan guapas que se suelen ver desde desde koldovisk que ya os digo que lo que me mola de la ruta de este fin de semana es que estoy haciendo puertos que he hecho toda la vida al revés o sea esta vez voy a rodar en los puertos el sentido contrario al que estoy acostumbrado por lo tanto me mola mucho así que vamos para portalet bueno empezamos la subida al portalet mira que guapo esto chas mirar a la derecha el edificio tío con los ventanales arbustos cuadrados me ha flipado siempre un montón que pasaba o sea alguien aquí viene y se toma su tiempo a recortar estos arbustos tío queda chulo bueno aquí hay una presa tío que la presa parece un bunker es una pasada es una presa súper estrecha pero súper alta y parece un bunker tío es súper curioso así la vemos esta es la presa que decía chaval hace un puto bunker olé hay que horquillaca chaval esta aquí está el portalet chavales esto es portalet Mira que guapia, que pedazos rocas Más grande que la casa Más grande que la casa Más grande que la casa Este tramo me mola muchísimo Por la forma de la montaña Y así Y la carretera Y nunca lo he hecho en este sentido Es muy, muy guapo Una pena que tenga suciedad Es que es un tramo súper guapo esto Mira Iván, quédate con esto Porque de estas vamos a ver así Unas cuantas En el Alpe francés Mira el río Mira como va por ahí abajo Mira el Lesbac esto Y esa es la frontera Ahí ya está España Portalet Esto es España Y esto es Formigal Aquí es donde vienes a esquiar El Charliños Un serrucho que hay al fondo De montaña Estás aquí en el puerto de Cotefablo Dirección Broto Desde Viescas Espectacular carretera Pero tío Los gusanos estos Nos están jodiendo la vida A mí se me ha ido eso también Dos veces En la misma curva Mira otra vez Ahí a la derecha Cuidado Como patinan los gusanos Si Pues es una putada Porque esta carretera Es para darle mucho mandanga Vivo con temor A los gusanos Se acojona Coger una curva un poco rápido Te pillas un gusano de esos Te vas al guano Mira mira como está todo Aquí Hostia Joder Es que tengo miedo De que si es una curva Sin visibilidad Me aparezca un gusano Pero por lo menos Si tienes visibilidad Lo ves Es que es carreterón Tío Esto arregladito ¡Uuuh! ¡Gusano! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! Y llegamos al cañón del añisclo Que pese ya haber rodado Con anterioridad en él Tenía totalmente olvidado Que es de sentido único Por lo que tuvimos que ir Hacia Insa Por la paralela del sur Eso sí Con unas vistas magníficas Bueno riders Con estos bonitos paisajes Lo vamos a dejar aquí Porque ahora entiendo Por qué el tomtón No me dejaba ir Por el cañón del añisclo Y es que Solo tiene un sentido Y yo Iluso de mí Pretendía hacer el cañón del añisclo En sentido contrario Al que hice la última vez Pensando que podría Y ya justo llegando He sospechado Que a ver si va a ser Dirección única Y efectivamente El cañón del añisclo Es dirección única Solo podéis ir desde Ainsa Dirección broto ¿Vale? Para quien quiera hacerlo Así que nada chicos Esta vez nos quedamos sin verlo Pero Ya veis Que paisajitos También tenemos Por este lado Del valle Así que estamos llegando ya Ainsa Lo vamos a dejar aquí Mañana Más y mejor En el capítulo Mañana Nos vamos a Ubis Turmalet Va a estar muy 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 bien Lo vamos a disfrutar Muchísimo Seguro Así que nada Riders Nos vemos En el próximo capítulo Un saludo Y buena semana